Ahora, siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tu mi alma, vive en abundancia tu mi alcalde, vive dentro de mi corazón, siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tu mi alma, vive en abundancia tu mi alcalde, vive dentro de mi corazón, te darás, te darás, te darás en tu cuerpo y sangre, que alimentas tu bailar, traí tu amor, en tu adivino convertido, en la fuente incumplente como mi ser, te darás, te darás, te darás en tu cuerpo y sangre, que alimentas tu palabra y tu amor, te darás, 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 te darás Amén.